No hables, Steven. Cierra tu estúpida boca. Si hubiera cerrado la boca, Jess estaría a salvo en el campamento. Pero tenías que decírselo, ¿no es así? Está bien. Torres, no. No, ¿qué estás haciendo, Torres? Perdón, pero no creo que entienda cómo son esos lugares. Sé que se trata de ayudar a su hija, pero esos campamentos son horribles. No le darán la clase de apoyo que necesita. Yo entiendo que se preocupa por Jess, pero ella... Nos preocupa. La amamos. Es nuestra hija. Nuestra hija. Por favor, esto no le concierne. Su temor a ese lugar la hizo pararse frente a un tren para empezar. No se siente a salvo. No haremos esto ahora. ¿Quiere dar consejos de paternidad? Hable con él. Es un estúpido. No tiene derecho de hablar conmigo sobre nada más que la atención de mi hija, doctora. Ella tiene razón al temer. Las perjudican. La van a afectar, mental y emocionalmente. Son equivalentes a abuso infantil. Torres. Está fuera de lugar. Estás aquí para una cosa. Y solo una cosa, doctora, que es atender las lesiones de mi hija. Para ayudar a mi hija. Es todo. Así que puede cerrar la boca y hacer el trabajo que tiene que hacer. O me desané de usted. Cariño, te lo suplico. ¿A dónde cree que va, doctora? Como dijo, atender a su hija. Yo hice algunas llamadas. ¿Quién de ustedes lo hizo? Me acusaron ante servicios de protección infantil. ¿Es un chiste? ¿Es un juego para ustedes? Si quiero enviar a mi hija a un hermoso campamento dirigido por un bondadoso pastor. Tengo todo el derecho legal a hacerlo y a nadie le incumbe. ¿Entienden? Aléjense de mi hija y dejen de llenar su cabeza con sus tonterías inapropiadas y sin sentido. ¡Me repugnan! ¡Son asquerosos! No puede ser. Mi corazón palpitaba y había un ruido en mi cabeza y luego esa mujer se acercaba a mí. Fue como ¡ah! Y luego ¡au, au! Mi puño tenía mente propia porque yo no sabía que iba a golpearla hasta que la golpeé. ¡Ay, no puede ser! Perdí el control. Soy un monstruo. Yo habría pagado mucho en efectivo como mil dólares. Valió cada centavo. Fue precioso. Oigan, ¿qué pasó? Sí, detalles. Y me llaman la próxima vez que Pierce pierda el control. ¿Les parece divertido? No lo será cuando pierda su trabajo. Voy a perder mi empleo. No perderás tu empleo. Ella te atacó o algo así, ¿cierto? Oye, no estuviste ahí. No lo sabes. Ah, se lo merecía. Bofetada la intolerancia. Ella se lo buscó. ¡Qué desfachatez venir aquí! Bethany. Señora Tanner, le ofrezco una disculpa. Lo que hice estuvo fuera de lugar, perdón. Pensar que le confié la cirugía de mi hija. La demandaré junto a todo el personal de este maldito hospital. Bethany, cierra la boca. Nadie va a demandar. Nadie presentará cargos. La persona que debería disculparse eres tú. Casi perdemos a nuestra hija. Casi muere hoy. No enviaremos lejos a Jess. Ya es suficiente. ¿Me escuchaste? Se acabó esto. Steven, ¿pero qué dices? Que esto se acabó. O me marcho. Me iré y me llevaré a Jess conmigo y no volverás a verla. No me interesa. Si ella es gay. Me interesa que sea amada. Me interesa que sea feliz. Y eso es lo que debería importarte. ¿Qué ocurre contigo? ¿Qué? ¿No te importa? Me interesa que sea feliz. ¡Suscríbete al canal!